No, es que yo te quiero conocer en buena onda, porque veo que siempre pasas por aquí con tu perro. ¿A poco se muerde tu perrita? Veo que sí. No, espérate, yo nada más te quiero... ¿sabes qué? Dame el celular, dame el celular. Ey, que me deje el celular, dame el celular. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, sí, señores. Buenas noches, porque son las 8.34. Ahí, enfoca, camarita, muy bien. 8.34, buena noche. Nos encontramos en la casa, en el hogar, como pueden ver. Ahí está la cocina, y aquí está la mesa, y aquí estamos. Bueno, la cosa es de que se viene videazo. Tenemos video y tenemos que trabajar a Fanta en lo que es la guardia y protección. Pero antes de trabajar y eso, tengo que ponerme de acuerdo siempre con el propietario de qué es lo que vamos a trabajar y cómo lo vamos a hacer para hacerlo lo más cercano a la situación real. No puedo llegar así y como que juego y primero explico y antes no. porque el perro queda medio flujo. Con Fanta es totalmente otro tipo y programa de trabajo donde tenemos que hacerlo lo más cercano a lo real. Creo que por ahí me está llegando un mensaje de él. Vamos a marcarle. A ver que si nos contesta, ¿qué nos dice? Hola, buenas noches, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, mamá. ¿Tú cómo estás? Bien, bien. Oiga, para ponernos de acuerdo para mañana. Sí, mamá. ¿Tenía la plama del maestro? Sí. Ok, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Yo voy a llegar, soy una persona ajena, no nos conocemos y voy a empezar a tratar como de hacerle plática, ¿ok? Pero usted obviamente va a ver mi facha y va a presentir como que no soy una persona de fiar. Entonces usted me va a empezar a indicar que por favor que no me acerque y que me retire y así. Yo le voy a empezar a preguntar por nombre de calles. Oiga, la calle José Azueta. No, amigo, no se oye de aquí. Por favor, retírate porque la perra está muy alterada. Y ahí empiezo yo como a buscarle problemas a usted y usted no se va a dejar obviamente hasta llegar a la mordida. Tratando de seguirme la corriente, más que nada. Esto para que Fanta lo vea pues lo más real posible. ¿Estamos de acuerdo? Sí, me acuerdo. Ok, pues nos vemos mañana, 6 de la mañana. Mañana, 6 de la mañana, mamá. Ok, tenga bonita noche. Igualmente, mamá. Bye. Bye. Ok, pues ahí está. Ya oyeron. Vamos a darle. Entonces, pues ya es hora de dormir. Sí, me tengo que dormir temprano porque a las 5 tengo que levantarme. Son 8.34. Y pues en lo que yo duermo, pues que no se echen el intro, por favor. Algo de guarda y protección. Vamos a aventar a Baruni. ¿Quieren decir algo más? Sí. Muy rico, muy, 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 muy. Muy rico, caballeros. Muy bien, vamos a brindar su información. Y bueno, pues hasta aquí el recorrido. Ya las calles están cerradas. ¿Qué opinan de este primer año? Ella es la madre. Ay, buenos días. Son las 5.21 de la mañana. Y pues como se los dije, vamos con Fanta. Fanta, una perrita que Pues Cuando la conocimos Tenía muchos problemas de conducta Más en tipo agresión Hacia otras personas Incluso hasta personas De la misma familia, de la misma casa Entonces, pues es que es incorregible O sea Un Fanta es ingobernable Mejor dicho, no incorregible Es la palabra correcta, ingobernable Pero se empezó a hacer el trabajo Primero fue con Manuel Después fue con Julia Terminamos la habilencia con Tío Que Tío, la verdad, felicidades Avanzó muy rápido y lo hizo muy muy bien Y pues hoy estamos ya en guardia y protección Esta es la tercera Cuarta sesión, creo que hacemos en guardia y protección Y está respondiendo muy bien la perrita Realmente trae mucho potencia temperamental Mucha actitud, mucho drive De presa, entonces Podemos hacer algo muy bien con él Entonces vamos a darle A la buen Fanta Lo vean, lo vivan Y otra pues Cómo es que estamos trabajando Y cómo se ve de otro ángulo Así que Vamos a darle Hola, buenos días Qué bonito perro ¿Cómo se llama? Fanta Ah, está bien bonita ¿Y muerde? Sí, muerde ¿A poco muerde? Sí Oye amiga, es que yo te quería conocer Ya te he visto que pasas aquí con tu perro ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas amiga? No, es que yo te quiero conocer en buena onda Porque veo que siempre pasas por aquí con tu perro ¿A poco se muerde tu perrita? No, espérate Yo nada más te quiero ¿Sabes qué? Dame el celular Dame el celular Ey, que me veste el celular Dame el celular Ay, 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 ya, 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 muchachos Ya déjala, déjalo Muy bien hechucata Muy bien hechucata Vas a ver chava Me burdeó tu perro, eh Ahorita le voy a unos pinches palazos Vas a ver ¿Qué onda pinche perro? ¿Qué onda? ¿Quieres que le metan unos palazos? ¿Quieres que le metan unos palazos al perro? Dale ¡Listo! Espérate Ya, quítame el perro Quítame el perro Quítame el perro ¡Listo! Bien Páltemelo, tío Eso Me voy a dar de nuevo ¡Eso es perro! Ya, el mentón me mordió Ahorita va a ver cómo ¿Quiere que le pegue usted? ¿Quiere que le pegue usted? ¡Ya sale! ¡Sale! ¡Eso! ¡Métela, métela! ¡Ok, regresa! ¡Eso es perro! ¡Eso es perro! Así debe de estar Aunque yo me mueva Ella debe de mantenerse así ¿Ok? Un control ¿Qué onda? ¡Defiende al tío! ¡Defiende al tío! ¡Defiende al tío, culia! ¡Eso es bien! Ahí está Nada más les quería enseñar rápido Esas mordiditas Ya llevamos Pues cerca de De unas ocho mordidas Y realmente Se entrena leve Vamos a hacer una última Porque no No va a atacar a tantas personas En un solo momento Solamente se lleva una o dos mordidas contundentes Y se acabó En una situación real O al menos que Requiera Pero por Normal en una situación real Solamente son Cuando mucho Dos mordidas Entonces Aquí se está trabajando también Su capacidad Física Su resistencia física Su Su fijación A quien si va A atacar Y a quien no va a atacar Y cuando lo tiene que hacer Es lo que estamos trabajando Vamos a hacer una última mordida Contundente ¿Está bien, Julia? Aquí nada más Un tip Trata de De ver al Al figurante Le llamamos O agitador Que es el que está agitando A tu perro Trata de observarlo Para que tengamos Un poquito más De comunicación Tú y yo Ya sabes la clave Cuando te digo Que la mandes a morder Estuvo perfecto Esta última vez Que lo hiciste Así vamos a seguirlo trabajando Nada más Lo que yo considero Es controlarla más Cuando se acabe La mordida Se acabe el ataque Tiene que guardar otra vez Esa compostura Tranquilita Y pasiva Dicen los franceses Que esta raza Puede pasar De lo pasivo A lo explosivo En un segundo Y ahí está la muestra Ahorita está pasiva Y en un segundo ¡Sasa! Pero Pasa la agresiva Siéntala Ahora vamos a pasarlo A lo pasivo Sentada y quieta Premio Siempre premio Siempre que haga las cosas Premio Y ahí está lo pasivo Y ahí está lo pasivo ¡Echa! ¡Eso perro! ¡Ay perro! ¡Echa! ¿Qué muchachas? Vas a ver con tu perro ahorita Vas a ver con tu perro Vas a ver ¿Qué me vas a hacer? ¿Me lo vas a aventar? A ver ¡Aviéntamela! ¡Ay! ¡Adiós quítamela! Sale ¡Vámonos listo! ¡Muy bien! ¡Prémienla! ¡Bien Julia! Así terminamos Me voy a hacer para acá Para que me dé un poquito de sol De sol de luz Y Así terminamos una guardia y protección Bueno Un ejercicio más De guardia y protección Todavía no terminamos Con Fanto Faltan muchas cosas todavía Pero Tenemos buen inicio Tenemos buena respuesta Por parte de ella Muerde Me falta hacer un poquito Más sólida Su mordida Más contundente Pero Pues es trabajarla más Aquí los tiempos Tal vez nos están ganando Ya que pues Como entrenamos a esta hora Luego nos está lloviendo Y luego pues hemos tenido Pues suspender Y no hemos dado ese avance Tal cual como debe de Pero Pues vamos a estar más firmes Vamos a seguir Echándole ganas Y espero que ustedes Nos sigan acompañados Pues hasta aquí El videoblog del día de hoy Gracias por habernos acompañado Haber ingresado Por haberte suscrito Y por haber dejado Tu like aquí abajo Nos vemos en unos 10 Con otro vlog Bye